Buenas noches, Samuel. Me gustaría plantearte algunas preguntas, en realidad. Número uno, ¿por qué decidiste así entrar a imitar la Justin Bieber? Al tipo más odiado de toda la música, o sea, de la historia de la música. Algo festeado por Ron Joey públicamente, escupido por todo eso, y ahora al entero vas a sentir más grande, no sé. ¿Por qué justamente, señor, que tu estilo de algo imponente, que le gusta a los adolescentes de Paraguay, decidiste justamente al menos indicado? Vamos a dar algo en claro, ¿no? Sí. Una. Yo no decidí meterle a la Justin Bieber. Lo que pasa es que, mi historia es muy similar a la de él, ¿no? Yo me seguí a los micros, o sea, a cantar los micros con mi guitarra. Yo empecé muy bajo, con la vida de YouTube, antes de hacerme famoso. Me fui a un casting. Yo mencioné muy el programa. No, ya sé. Me fui a un casting, me empecé a cantar unos temas. Y con mi gorra de lado, sigo siendo un humano. Me empecé a cantar temas. Y la productora me dijo, si podía cantarle una canción de Baby, de este video. Entonces ahí, sí, claro, ¿por qué no? Entonces canté. Y como tenía mi gorra de lado, y mi pelo, ¿no? Y yo como, mi abro de la peinada, y era... Entonces, me empecé a comparar. ¿Quiere decir que no fue una decisión tuya la de imitarle a ese cantante canadiense? No. No fue una decisión propia, pero, yo escuchaba su tema. Escucho su tema. Soy Baby Girl. Y decime, ¿cómo te sentían? Hay que la gente te relacionen más como te escribieron. Hay que te relacionen como Samuel Royce. Por un lado, por un lado se siente bien. Y por otro lado, no también por el hecho de estar yendo bajo la sombra de alguien. Porque yo, yo sí, me sentiría incómodo si es que de repente caminan y me dicen, Justin, y yo sé que me tiran esa foto. Y me doy la vuelta y miro y es una persona que en realidad me conoce por ese nombre y no conoce por ese nombre. Y no son. Y se siente feo por ese lado, por el tema de que vos debas bajo la sombra de alguien. Y no te reconocen tanto por tu música, sabiendo que vos estás haciendo algo que te gusta. ¿Tienes una vez tuviste una situación en cómoda donde alguna persona así se acercó y que quiso retirar la mano a la bolsa? En realidad ya tuve ya varios guardas. Inclusive, como te digo, la gente no sabe que yo escucho rock desde pequeño. Pero en una guitarra te da un solo de metálica y os lo digo. O sea, los perros me tirosan todo a mí. Yo soy tranquilo, no me meto con nadie. Yo estaba en la noche con la policía, con los perros, con Hot Diving. Y eso es mi calle 13. No, pero desde que te volviste conocido. Decime, ¿cuál fue la situación más densa que te podías vivir así? Una situación en donde tuviste que venir solo y alguien te agredió, por ejemplo, en algún camino ocurre. Yo entiendo que sos de limpio, aunque mucha gente no sabe. Y que vos tenías que irte hasta Lambaré y de Lambaré tenías que venir a altas horas de la noche. Y de repente, sé que se complica venir por el tema de los colectivos, pero ¿tuvo que haber alguna experiencia? La peor experiencia que yo tuve antes de que se me olvide fue que los propios muchachos de mi barrio se tomaron conmigo y yo saliendo del cantal, o sea, llegando allá a casa, me esperaron en bar. Para hacerle mierda, logró mierda. Y por suerte mi papá estaba en la ruta esperando. Y así ya había escuchado, ya me había llevando más amenazas por fe y por la literatura. Decime ahora, ¿cambió a lo tu vida así desde que te volviste de conocido? No sé, ¿más propuestas, más laburo? A ver, lo bueno que me trae es eso. Soy conocido internacionalmente. Tengo fans en Latinoamérica, llamadas Amunáticas. En España, gracias a Dios que lo tengo una en Miami. Después, ya es que me está viniendo y las chicas estaban pidiendo para que ya estés te lo negra. Buena onda, me alegro por vos en ese sentido legalmente. Y bueno, estamos encantados de poder compartir contigo una graciosa, la verdad. No podemos mencionar la marca. Tampoco así la marca, pero podemos mostrarla. Pero bueno, venga. No, pero ¿sabes qué se puede hacer? Vamos a pixelar más acá. Bueno, ya está. Un placer. Un placer. Vamos a hacer un tema juntos y capaz de subir al escenario y cantar un poquito. Le volvemos loca a las chicas y... No hay problema. Por mí no hay problema. Música es música. Siempre vamos a hablar para... ... ... ...